Tenemos la información de lo que sucede en las últimas horas, nos vamos directamente hasta Tepán, en el departamento de Chimaltenango, Heidi, en las últimas horas de anoche y esta madrugada, en Tepán, Guatemala, Chimaltenango, el cuerpo de bomberos departamentales logra sofocar incendios, incendios en dos vehículos y un hotel tras registrarse una serie de disturbios, Heidi. Buenas noches, en el kilómetro 63 aproximadamente de la ruta interamericana, la unidad CHI-66 a bordo del inspector Galvez Mazariegos observó que un vehículo tipo camioneta zigzagueó sobre la ruta. En ese instante los tripulantes de la unidad de la policía, que es de la unidad CHI, o sea de Chimaltenango, número 66, pues le marcaron el alto porque vieron algo sospechoso. Algo extraño, no les parecía. Es como que iba zigzagueando en la ruta interamericana, más o menos a la altura del kilómetro 63, luego le hacen el alto y pues lo que hizo fue acelerando, o sea aceleró la velocidad, nunca se detuvo. Y se conoce también que entonces se coordinó una unidad sobre la ruta para pues interceptarlo y pues tampoco obedeció al alto. Se realizaron dos bloqueos sobre la ruta utilizando vehículos particulares y los evadió también tirándose sobre los arriates. Se continuó con la persecución e ingresó a la población de Tecpan, logrando observar que ingresó a uno de estos hoteles. A ver qué pasó, Gadiol. La población de Tecpan observó la persecución de las unidades y los de la ronda se juntaron. Se tiene conocimiento que le prendieron fuego al hotel y a un vehículo, precisamente a este hotel donde este hombre ingresó, pues le prendieron fuego. La unidad CHI 78 logró evacuar de lugar al señor Guillermo Toxcom Alvarado, de 52 años de edad, precisamente en este punto. Bueno, se conoce que habían amenazas también con quemar la estación de la PNC de Tecpan para liberar a esa persona. O sea, estamos hablando de una persona que está muy bien, entre comillas, protegida y resguardada. Porque están amenazando entonces con quemar la estación de la PNC de Tecpan para liberar al capturado, ¿sí? A esta persona, pues que... No sabemos si va solo o acompañado, qué fue lo que sucedió. No, no se tiene el dato exacto. El dato exacto todavía no, más adelante lo estaremos conociendo por parte de comunicación de la PNC. Pero lo que sí es extraño es que le hacen el alto en el kilómetro 63. No para. Entonces, ¿qué hacen los de la policía? Coordinan más unidades. Coordinó otra unidad para que le hiciera el alto más adelante. ¡Tampoco paró! Luego, coordinan para que dos vehículos particulares como que se le atraviesen. ¿Y qué hace el conductor de este vehículo? Bueno, se mete entre los arriates y logra escapar. Luego, ingresa a Tecpan, que es como de repente el pueblo, ¿sí? O el lugar que le queda mucho más cercano como para poder desviarse. Ingresa a Tecpan, se mete a este hotel y entonces llaman a los vecinos que están organizados. Entre la PNC y los vecinos que están organizados, ingresan a este hotel. Y bueno, intentan quemar el hotel. Bueno, no intentan, quemaron el hotel. Le prendieron fuego a este hotel. Le prendieron fuego, le prendieron fuego al hotel. Y a un vehículo. Y a dos vehículos, a dos vehículos fue que le prendieron fuego. Y luego llevan a esta persona de nombre, tú me lo repites, por favor. Guillermo Toxcón Alvarado, de 52 años de edad. A la estación de la policía. Entonces, luego hay amenazas de que quieren quemar la estación de la PNC si no les devuelven a esta persona que habían capturado. Señor Guillermo Toxcón Alvarado. Extraño, pero vean ustedes, le prendieron fuego a este vehículo. Y pues también a este hotel. Y déjame decirte, bueno, yo creo que muchos guatemaltecos conocemos el área de Tecpan y es de los lugares más hermosos y donde muchos hoteles existen, ¿verdad? Y seguimos pues actualizando con esta información. Heidi Pampichi News nos da este relato porque dice Pobladores queman Hotel Kingua, ubicado entre Panch y Maltenango y un vehículo donde viajaban tres supuestos delincuentes. Más o menos se va entendiendo. Quieren, o sea, los mismos vecinos querían quemar la PNC si los PNC no les entregaban a estos delincuentes. A estas tres personas. Para ellos mismos hacer la justicia. No es porque lo quieran liberar y que se quede libre. No, entendiendo el contexto es porque quieren aplicarle la justicia con sus propias manos. La pregunta es, por lo visto, los vecinos sabían quiénes se transportaban en este vehículo. Para pues... Pues como se conoce... No, hay vecinos... Tú conoces, y tú que vas tanto al interior, Gadiel, conocerás... Vecinos organizados. Están los vecinos organizados y ellos mismos evitan que la PNC realice su labor. Es más, hay muchos lugares en donde ya no existen estaciones de la PNC, por eso mismo. Entonces, ellos únicamente sospechan o creen que estas personas son delincuentes y que ingresan a su territorio y lo quieren linchar, porque eso es lo que sucede. Ingresan a su territorio y dicen, no, aquí no entra ningún delincuente. Aquí no entra ningún delincuente. Aquí no entra ningún malhechor. Sea lo que sea, sea quien sea, no nos importa. Nosotros queremos hacer la justicia con nuestras propias manos, que se los entreguen. Piden que se los entreguen. Lo quieren ellos para aplicar su justicia. Entonces, este es el caso en que la PNC tiene que actuar según la ley, porque para eso está. Ahora hay que investigar si este hombre, pues, cuál es, de dónde es, cuál es su origen. Porque anda huyendo. Si anda huyendo o si es del sector, tal vez. Quemaron los vehículos, entonces ya no se puede ver si había droga, dinero o algo, no sé. Se me ocurre. Armas. Algo extraño, porque si huís de la... Si te hacen un alto, es obvio que tú paras y no tienes nada que esconder, ¿verdad? Pero cuando huís de esa forma, desde el kilómetro 63 hasta llegar a Tecpan zigzagueando y evadiendo cualquier obstáculo, es porque algo raro hay ahí. Pero bueno, nos estaremos informando. Las investigaciones empiezan, continúan con esta situación y, por supuesto, usted será el primero en enterarse cuál será el rumbo que siga toda esta investigación. Lo malo aquí es que dañan, por ejemplo, la propiedad privada, propiedad ajena, un hotel que les daba plusvalía, digamos, a los pueblos, los buenos hoteles les dan plusvalía. En este caso, pues, lástima, quemaron este hotel.